Beryl se fortalece a poderoso huracán categoría 4 y avanza hacia México. Beryl se intensifica un huracán de categoría 4 en aguas del Océano Atlántico y continúa su trayecto rumbo a territorio mexicano. A las 10 horas de este domingo, la Conagua informó que el huracán Beryl alcanzó la categoría 4 en la escala de Charif-Simson y se espera que toque tierra en Quintana Roo. La Conagua actualmente se encuentra a 565 kilómetros al este sureste de Bárbados y a 3.590 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. Debido al pronóstico de su trayectoria, la Conagua estima que toque tierra en Quintana Roo el próximo viernes 5 de julio alrededor de las 6 horas. A pesar de que por el momento el huracán Beryl de categoría 4 no representa afectaciones a México, la Conagua pide a la ciudadanía mantenerse informada y atender indicaciones de protección civil y bomberos de cada estado. Cabe destacar que se espera que el huracán Beryl pierda fuerza conforme avance hacia el territorio nacional, por lo que se estima que toque tierra como un huracán de categoría 1 en México. Gracias.